Ailhan, ¿mandaste a pedir la orden? Sí, por supuesto Muy bien, ¿pediste el pesticida? Sí, el pesticida también ¿Pesticida? Para envenenarte Pero no le digas a nadie, por favor Una doctora colega mía Envenenó al amante de su esposo No ¿Cómo? La amante era su paciente Y descubrió que ella y su esposo estaban juntos Pero ella hizo como que no sabía nada Y siguió actuando de manera normal, como siempre Pero durante el tratamiento que le daba Le inyectó veneno en lugar de medicamento No, estás bromeando, ¿verdad? La mujer no sabía qué pasaba Y después todo empeoró Tuvo que irse directo al hospital Ay, pero qué enferma ¿Cómo es posible? ¿Y qué pasó? Sobrevivió Murió Pienso que no es el medicamento de siempre Creo que hoy me lo cambiaste, amiga Tienes razón Te estoy inyectando otro medicamento Pobre de ti ¿Podría parar, por favor? Quiero que vayamos al hospital Perdón, disculpe, señora Quiero que vayamos al hospital Me siento muy mal Me voy a morir Por favor, rápido Buen día Señorita, ¿tienen algún doctor experto en envenenamiento? Sospecho que alguien me ha envenenado ¿Me permite su identificación, señora, por favor? Le estoy diciendo que me envenenaron Ah, enfermera Una pregunta ¿Tienes algún doctor experto en venenos? Probablemente me hayan envenenado Y tal vez es muy tarde Me urge que me examine un médico Cálmese Doctor, venga un minuto, ¿sí? Sí, dígame Doctor, creo que estoy envenenada Tiene que examinarme Creo que moriré Primero cálmese y explíqueme, señora ¿Qué pasó? Me inyectaron pesticida Pesticida, sí Me siento mal Doctor, no estoy lista para morir Entiéndame Puede tranquilizarse, por favor Dígame, ¿qué pasó? No puedo tranquilizarme Porque mi pulso está a 180 Oya, Oya Toxos Me envenenó Y ustedes Todos Son testigos de eso Cálmese Señora ¿Está bien? ¿Me escucha? Señora ¿Sí me escucha? Conteste Señora, responda Ay, por eso uno siempre debe ser cauteloso, ¿verdad? Qué terrible Es que ¿Cómo ibas a verlo? Irem, ¿qué tal, nena? ¿Cómo estás, Nihal? ¿Qué tal? Te ves muy hermosa ¿Ves eso? Ay, es cierto, pero... Ay, cómo me haces reír, amiga Es muy gracioso ¿Qué quieres que haga, Peli? Ay, tienes toda la razón, Arsí Oye, oye, ¿dónde estará? Ay, pues no sé Aquí estoy, chicas Ya llegué Ya llegó Amiga Hola, nena Tu cabello está hermoso, como siempre No me hagas sentir celosa, amiga Pero mira nada más, qué bien vestida estás Lo mandé a hacer con el diseñador de Merve Y lo hice en su honor Escúchenme, tengo demasiada hambre ¿Y si vamos a comer después de esto? Es en serio ¿Por qué no pides champaña también, Arzu? Estamos de luto ¿Ves que es un funeral? Oye, pero no lo dije para que celebráramos, ¿sí? Estoy bromeando Claro que iremos a comer y a donde quieras Por favor, sí Yo también estoy hambrieta Perfecto, chicas Saben que ya nos están esperando Así que Adelantes Muchas gracias Ay, no ¿Sabes qué? Estás muerta, pero no luces para nada mal ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? No se levante, ¿sí? Quédese ahí, señora Dígame cómo se siente ahora Doctor ¿Me voy a morir? ¿Serján no vino a verme? ¿Ninguna de mis amigas vinieron a visitarme? Sus resultados ya los tenemos, señora El pánico fue lo que le bajó la presión ¿Sólo se me bajó la presión? Sí, así es, señora Así que nadie me inyectó pesticida o algo parecido Mire, el resultado salió normal Fue, al parecer, paranoia Pero no se preocupe Está en muy buena salud Paranoia ¿De verdad? ¿Entonces no envenenó a Merve? Claro que no, para nada Ella solamente quería provocarle miedo Y quería que sintiera terror ¿Por qué actuó así y lo sabe? No con claridad, pero su guerra fue siempre así Mostraban quién era superior todo el tiempo Y ya lo hizo a su manera Única y especial Esa mujer no era para nada una asesina O al menos disimulaba Intrigante Perdón, voy al sanitario En un momento regreso ¿Y cómo viste? ¿Sorprendente? ¿No te parece muy brillante? Al menos en apariencia ¿Piensas que haya funcionado? Esa Merve de quien hemos escuchado hablar ¿Crees que haya sentido algún miedo, Kemal? ¿No te parece muy brillante? Esa Merve de quien lo کہe ¿Qué es particular? y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Y qué pasó? ¿El juicio llegó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Dónde estás? Olvide darte una invitación. No me voy a quitar los zapatos. ¿Te preparo un té? No, amiga, gracias. Voy a ser muy breve. Me iré enseguida. Toma, Oya. Te espero. ¿Qué es esto? Es una cena de beneficencia. Me tocó organizarla. Esta vez es para una escuela marginada. Así que vamos a recaudar fondos. Será una cena muy importante y con mucho estilo. Porque yo la organicé, amiga. Y vendrá, ¿no? Y vendrá, ¿cierto? Creo que deberías contribuir un poco. He traído la caridad hacia ti. ¿Qué más quieres, Oya? Intentaré ir. Escúchame, por favor. Me importa mucho que estés presente. No te lo había mencionado, pero estoy muy orgullosa de ti. Por tu profesión. Me parece que eres muy talentosa. Me haría muy feliz que nos hicieras ese honor, Oya. Tal vez así está. Al menos hay esperanza. Bueno, ahora sí te acepto un café sin azúcar. Lo tomaremos mientras recordamos viejos tiempos. Hay que hablar entre amigas, Oya. Un ave se vuelve a la jungla. Cuando estamos enamorados, en el corazón del bosque, un ave vuela lejos. Vuela a velocidad anormal y nos advierte que escapemos. Porque todo es demasiado. Un ave revoloteando alrededor se lastima a sí misma y here alrededor de ella. Peligro es un hombre. Por eso nadie quiere al amor, aunque éste se tratara de su propio amigo. Solo las palomas están calmadas. No soy una paloma. Tú tampoco. Por eso no podemos acercarnos. No te vayas. Ven aquí. Acércate. Ven para acá. Te gustará. Esta comida es muy rica. Ven. Buenos días. Ah, Serjan, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, mucho mejor. Ah, ¿por qué traes un listón atado a tu dedo? ¿Qué significa? Ah, esto... Mila lo ató. Haremos un nido de aves juntos. Ato este listón para que no me olvide de comprar los materiales. ¿Un nido de aves? Así es, un nido. Eso suena muy bien. Sí, lo hacemos cada año. En realidad no es difícil. Lo único que necesitas es algo de pegamento, madera, paja, pintura y ya. Podría también hacerlo yo. Parece interesante. Sí, hazlo. Va a gustarte. Te vas a sentir mejor, te lo aseguro. También la sabes. Mira, solo construye ese nido y ellas llegarán a ti. Ya es invierno y necesitan un cálido hogar. Me convenciste. Voy a hacerlo, ¿por qué no? Está bien, perfecto. Una vez que empieces a hacerlo, vas a quedar atrapada. La gente hace cosas que le gustan para sentirse mejor ya. Tienes razón. Cierto. Si es algo positivo, sí lo hago. Ah, si no es algo positivo para ti, ¿no vas a hacerlo? Pues no sé. Es muy temprano para comenzar a debatir, ¿no crees? ¿Qué te parece si te compro materiales? Muy bien, porque yo no tengo idea de nada ni de cómo hacerlo. Siendo así, te ayudaré y luego haremos un árbol de pan. ¿Un árbol de pan? Ajá. Ni la y yo lo descubrimos. También te enseñaré a hacerlo. Si tú lo dices, Serjan. Ah, el tiempo se nos acabó. Cierto. Fin de la terapia. Oye, ¿y dónde dejaste tu auto? No lo traje, está en el taller. Pero tomaré un taxi, la parada está allá. No, ¿cómo crees? Déjame llevarte. No te preocupes, no te quiero retrasar. No vas a hacerlo ya, permíteme llevarte, ¿sí? Está bien, acepto. Permíteme un segundo. Las croquetas. Nos vemos, chicos. Se portan bien, ¿sí? Todavía no me deseo. Allí. No me deseo. Todavía no me deseo. Visión. Todavía no me deseo. Solo se despoy. Estoy solucionando. Est NE months. No puedo abrocharlo Déjame ver Permíteme ¿Sirve? Sí, está algo ajustado No me había pasado antes Ya quedó ¿Tu clínica dónde está? No voy para allá Déjame en un lugar céntrico Por favor, déjame llevarte a donde vayas Es que voy a un lugar que está... Algo lejos No importa la distancia, te llevo No hay prisa Si me ofrecí a llevarte es porque no tengo problema en atrasarme un poco Siendo así, voy muy cerca de la autopista Muy bien Serjan era un caballero en toda la palabra No era como esos hombres que existen hoy en día Era diferente Y también muy atractivo Un hombre de la nueva era que pocas veces se ve ¿Tienen una idea de lo que menciono? Sabía cómo tratar a una mujer y con su elegancia y personalidad con ese muy ajustado traje Era de verdad imposible que una mujer no se sorprendiera por Serjan Parecía de una época dorada Y todo el que lo viera lo admiraba Sin embargo, ya nunca pensó en depender de un hombre para toda su vida Ella no era la típica chica que soñaba con un príncipe azul en la secundaria Pero incluso eso no quiere decir que no estuviera realmente dispuesta a arrodillarse ante los pies de un príncipe azul si la cautivaba Oye, ¿estás segura de que es por aquí? Sí, claro Ya no falta mucho, es por allá No entiendo qué negocio harás en un lugar como este Tengo una paciente aquí Pero ella no puede levantarse de la cama Así que vengo a verla Es cerca de ese contenedor ¿Por acá? Sí, cuidado, está estrecho Gira a la derecha De acuerdo Te puedes estacionar por allá Te agradezco En cuanto termine aquí me iré a la clínica No tienes que hacerlo No encontrarás un taxi por aquí Mejor te espero o ya Te llevaré a la clínica, no tengo problema en hacerlo Es que no me siento cómoda con esto ¿En serio? Sí, porque estoy desperdiciando tu tiempo Debes tener mucho trabajo Ya te expliqué que si no tuviera el tiempo No me habría ofrecido a traerte hasta aquí Por favor, Oya Está bien Gracias ¿Y me dejarías acompañarte? Claro, si no tienes inconveniente ¿Por qué lo tendría? De hecho, son personas muy lindas Perfecto Olvidé mi bolso Espera, yo te lo traigo Qué amable Sergan Por allá Creo que mejor voy a quitarme el listón No se me olvidará Eso espero Ah, doctora Oya Pase, por favor Adelante Qué alegría que haya podido venir a nuestra casa Déjeme besarle a la mano Por favor, no lo haga Él es mi amigo Sergan El señor Gilmi Mucho gusto Bien, gracias El placer es mío Por favor Gracias ¿Semilé? Doctora, bienvenida No, no te levantes Tranquila Mejor yo me sentaré Está en su casa, señor Muy amable ¿Y te has sentido mejor? Mucho mejor, doctora Al menos puedo dormir ahora Aunque tengo dolor todavía Te comprendo No es sencillo Pero en un mes El bebé ya habrá nacido Ah, qué bien Felicidades Gracias Ya lo tengo Ahora sí Respira hondo, Semilé La doctora Oya Es un verdadero ángel Fuimos de puerta en puerta Luego Dijeron que el bebé No podría nacer Pero encontramos Un buen tratamiento Estamos felices Por fin nuestro deseo Será realidad Pero para pagar estos gastos Ni vendiendo toda esta ciudad Me sería posible Pero la doctora Oya Los cubrirá Nos dijo que el tratamiento Sería gratis A mi esposa Le es difícil Soportar este Duro embarazo Mire cómo se encuentra No puede levantarse De la cama Así que la doctora Viene todo el tiempo A verla ¿Quién haría algo así? Por eso digo que es un ángel Claro Y terminamos Todo está perfecto Debes continuar así, Semilé Sé que estás muy cansada Pero esto pronto terminará Verás que sí Pronto tendrás a tu hijo Gracias ¿Sus gastos los pagarás? ¿Y por qué no lo haría? Ya viste cómo viven Ganan lo suficiente Solo para vivir Sí Es grandioso Lo que haces por ellos ¿Hay más pacientes Como ellos? Trato de hacer lo mejor Que puedo El tratamiento De fertilidad Es demasiado costoso Sergan Tengo muchos pacientes Que lo pudieron pagar Y otros como ellos Que lamentablemente No pueden hacerlo Te entiendo Y entonces tú eres Tu salvadora, ¿verdad? Podría decirse Toda mujer Tiene derecho A tener un hijo Sin importar quién sea Piénsalo Llegas a este mundo Siendo mujer Y tienes el poder De dar vida a un ser Solo que a veces La vida te lo impide Y aunque lo intentes No puedes Qué triste ¿Verdad que es terrible? Oya Ayudando a tantas mujeres A poder concebir un hijo Y en cambio ella No podía tener uno propio Es una pena Sí lo es Después de lo que pasó En 1996 La situación de Oya Empeoraba Mientras ayudaba A más personas Al menos ellos Podrían concebir Pero ya ¿Tú piensas que La vida no es justa Con todos? Pero tendría que serlo No entendí ¿Podrías explicarme? No es eso Lo que hace la vida Soportable Saber que En el mundo Existe un lugar justo Donde las personas Buenas ganan Y donde Los malos son castigados Tarde o temprano Debemos creer en eso Si no No habrá vida Ay no Amigas Ya me tengo que ir Pero las veré mañana ¿Papá? Qué sorpresa ¿Qué haces aquí? Vine por ti ¿Te sorprende Verme o qué? Pero papá Hoy tengo Entrenamiento deportivo Y no puedo ir contigo ¿Y por qué no faltas Al entrenamiento? Estaba pensando En pasar tiempo juntos Tú y yo ¿Qué te sucede? No me digas ¿Murió el abuelo? Nilay Deja de actuar así Vamos a comer Sube Sí, pero Sé que sucede Algo raro Por eso mamá Y tú Están actuando Así de extraño ¿Te gustaría Que iniciáramos Ordenando unas hamburguesas? Recuerdo Que te gustan mucho Desde hace dos años No como nada con grasa Ah, sí, claro Pero recuerdo Que te encantaban Morías por las hamburguesas Pero el tiempo pasa rápido Ya no eres una niña Ay, no, no empieces ¿Comenzarás a hablar de recuerdos? Me estás asustando, papá Eh, mira, escucha Ensalada de quinoa Ensalada de quinoa Con higos secos Esa te gustará De acuerdo ¿Qué tal un jugo? A ver ya Mira, no estoy preparada Para esta atención No creo poder manejarla Si tienes algo que decir Dilo ya Hija Nos divorciaremos tu madre ¿Qué? ¿Y por qué? Ella lo quiere así ¿Qué? Sí, es que Ya se aburrió de mí No quiere cargar conmigo Ni con la familia Le insistí Para protegerte Pero no me escuchó Así que tuve que aceptar ¿Es en serio? No puedo creer Que ya no nos quiera Que ella está cansada De vivir una vida Con lujos ¿Qué le sucede? Jamás lo sabré En serio que no, mi amor Hija He hecho todo lo posible Por hacerla cambiar de parecer Le ofrecí todo tipo de obsequios Pero nada era suficiente Me dijo que no, que no Es que no comprendo ¿Cuál es su problema? ¿Se cansó de nuestra vida Así como si nada? Ella ya no me ama Y es muy triste Que a esta edad Ya no te quieran Pero lo que más me preocupa Y me entristece Es tu hermano y tú Ayaz aún es muy joven No podré dormir sabiendo Que saldrán afectados Pero a ella no le importa Nada de eso ¿No es así, papá? Le dije que Que lo hiciera por ustedes No por nosotros Pero no 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 quiso Escucharme Ella es Muy determinante Escucha No puedo hablar con Ayaz Pero tú eres mayor Y lo entenderás mejor Hija, necesito tu apoyo Mira, no me dejes solo Por favor, Nilay Cuento contigo, amor Dime que sí No puedo hablar con Ayaz ¿Qué rayos sucede contigo, mamá? Responde ¿Ya te hartaste de nosotros? ¿Te hartó tu horrible familia o qué? ¿Qué te sucede? ¿Por qué me hablas así? No ¿Qué te sucede a ti? Así que mi papá Ya no ¿Te parece atractivo? Mi padre ha trabajado mucho Para nosotros Nilay ¿De casualidad te aburrió tu gran cocina? Oh, no me digas que estás aburrida de La casa que siempre soñaste ¿Te cansó tu ropa costosa Y tus amigos ricos también? Nilay, cálmate Por favor, baja la voz y cálmate ¿Qué sucedió? ¿Hablaste con tu padre? Así es, lo hice Ya que alguien se tomó la molestia De decirme qué está pasando aquí ¿Y qué te dijo Nilay? La verdad El pobre apenas y pronunció palabra Lo destruiste Mi padre estuvo a punto de llorar frente a mis ojos ¿Qué clase de esposa eres? ¿Qué clase de madre eres? Cierra la boca, Nilay Basta Lo que te haya dicho tu padre Déjame adivinar, mamá Encontraste a alguien más Quizás a un hombre más joven, ¿cierto? Dime algo, mamá ¿Tiene mucho dinero? ¿Te enamoraste de su edad? ¿De su dinero o de qué? No me hables así ¿En serio que eres? Una mentirosa Y ni siquiera lo notamos Pudiste engañarnos a todos, ¿no? Desearía no tener una madre como tú Nilay Escuela especial Sarmashik Debería felicitarme primero, ¿no crees? Y en lugar de eso me dijo Debemos tener más obras de caridad como esta Y como no pudo obtener el puesto de presidenta este año Está de envidiosa Sí, lo sé ¿Y viste esos horribles aretes? Mi cabeza es más pequeña que ellos ¿Eso crees? Parece que algo se hizo en el rostro No me importa cuánto Botox se inyecte Mientras tengas espantosa nariz La mujer es fea Eso no cambiará Pues es cierto Ah, profesor Tung, buen día Buenos días Escuché que habrá una junta Y quise aprovechar para venir a ver cómo estaban Te ves muy bien, Pelín Muchas gracias Lo mismo digo ¿Cómo estás, Tung? Genial, creo Pelín, entre más pasa el tiempo Más bella estás Vaya Qué halago Muchas gracias Te lo digo en serio La primera vez que te vi Pensé que eras hermana de Berk No exageres tampoco Aún me cuesta trabajo creer que eres su madre En serio Oye, ya, Tung ¿Qué estás avergonzándome? En racinos púrpuras ardían los sueños El sol está sobre los hombros de un viajero Un girasol se queda sin respirar Pero una chispa está radiante Ahí hay un camino púrpura poco claro Aparecen pasos de fuego Manos delicadas que se enamoran al amanecer Esperando brillar de nuevo ¿Les gustó? ¿Me darían su opinión? Por supuesto ¿Y de quién es el poema? Yo no tengo ni la menor idea Tampoco yo sé Gaviotas pasaban frente a sus ojos Mi soledad en los extremos de las olas Embravecidas Encontraba... Profesor, disculpa ¿Podrías decirnos cómo está Mila y Berk? Son compañeros de clase No has tenido problemas con ellos, ¿verdad? Así es, ellos están bien ¿Qué estaba diciendo? Lo olvidé Eh, profesor Tung, la junta está por iniciar ¿Te parece si terminas tu poema después en una noche de luna? Sería más romántico, ¿eh? Como digan Quizás tú podrías organizarlo Ay, por supuesto ¿Qué otra cosa sería más importante que esa noche? Pero es momento de la junta Vamos, Pelín Nos vemos, Tung Hasta pronto, Pelín Ay, el Romeo del siglo XXI Tung está enamorado de ti ¿Qué le pasa? Tiene que calmarse No exageres Solo recito un poema y ya Olvídate de él, Pelín ¡Chicas! Ay, hermosa Hola Un beso para todas ¿Por qué no han comido de la tarta de queso, chicas? Es para ustedes Todas sean bienvenidas Esta es la última junta antes del gran día Hemos trabajado muy duro durante un mes para este gran día Y a todas ustedes les doy las gracias Mil gracias por acompañarme en esto y ser parte del viaje Bueno, a cada una le asigné una tarea importante Quiero que ahora, entre todas, la revisemos Pero antes, les daré una noticia Por fin pude encontrar al ginecólogo que estábamos buscando ¿Quién es? Oya Torsos Es una doctora maravillosa Espléndida y muy profesional Les aseguro que ella es la persona que hemos buscado Visité a muchos doctores Pero ninguno es tan bueno y talentoso como lo es Oya Yo misma he sido examinada por ella en muchas ocasiones Y sugiero que vayan a visitarla para que lo comprueben Hablaremos los detalles después Oya estará en la fiesta Se las presentaré a todas Oye, sería genial Claro, volvamos con lo de la fiesta Comencemos contigo, Aise ¿Tienes la lista de invitados? Por supuesto, aquí están Veamos Los Berensel no asistirán No me sorprende ¿Podría decir que Merve estaba planeando alguna trampa? Júzgalo tú ¿Piensas que era un truco? Oya le había dado una lección a Merve Pero ella sabía perfectamente una cosa Los que se van de la guerra Reciben más heridas que los que se quedan Mehmet, ¿qué hiciste? Ambos hablaríamos con ella ¿Qué fue lo que le dijiste a Nilay? Lo siento, Arzu, pero tenía que hacerlo No podía quedarme aquí cruzado de brazos Me trataste peor que basura y me echaste Todo lo que le dijiste es una mentira Le dijiste que yo me quería divorciar Y no tienes idea de la manera en que me habló Nilay Ah, supongo que lo malinterpretó ¿Y para eso me llamaste? ¿Solo para reclamar? Juro que pagarás por lo que hiciste, Mehmet ¿Cómo una persona puede actuar así? Durante estos años Si no fuera porque eres el padre de mis hijos Arzu Tú fuiste quien pidió el divorcio ¿Quién te dijo que sería algo fácil? Pero yo no me voy a dar por vencida Te lo juro ¿Sabes qué? Después de estar tanto tiempo juntos Me di cuenta del terrible hombre que eres Tú tampoco eres la mujer del año, Arzu Así que no me hagas hablar Tengo cosas que hacer Disculpa Hasta luego No puede ser Esa mujer habla mucho ¿Qué pasó, cielo? Arzu Está enfadada y no sabe lo que dice Todavía está furiosa Creo que deberías calmarte Trata de entenderla un poco Su familia se está separando Es normal que esté molesta ¿Y eso qué? Yo también me divorciaré ¿Qué se supone que haga? ¿Fingir que somos felices? Amor Mira No hables así Mejor entiéndela Yo trato de Ponerme En sus zapatos ¿De dónde demonios saliste, Burcu? ¿Qué clase de mujer eres, amor? Linda Gentil Y muy paciente Eres única Dime algo ¿Por qué apareciste hasta ahora, eh? ¿Será porque soy joven? ¿Y nací después? Yo no tengo la culpa Sí, ¿qué pasa? Papá, ¿dónde estás? Quiero ir contigo Nilay ¿Te puedes calmar? ¿Estás llorando? ¿Cómo pudo haberte hecho algo así? ¿Cómo pudo hacérselo a la familia? No me quedaré cerca de ella Ni un minuto Iré contigo Nilay Cálmate, ¿sí? No es una buena idea Hija Esto es lo que no quería que pasara No quiero que te metas en problemas Esto es entre tu madre y yo No me ayudas actuando de esa manera ¿Qué se supone que haga? No quiero verla, entiende No quiero quedarme cerca de ella ¿Y qué es lo que harás con Ayaz? ¿Que no te preocupa? ¿Qué le vas a decir? Lo llevaré conmigo a tu casa, papá No, es muy pequeño todavía Lo afectaremos Y eso podría ser peor Escucha Como su hermana mayor Debes quedarte con él y cuidarlo Sé que estás molesta Pero debes pensar las cosas Pero papá Por favor, hija No hagas esto más difícil de lo que ya es No importa lo que suceda dentro de esa casa Prefiero que te quedes allá ¿Y no me vas a llevar a tu casa? Nos veremos las veces que quieras Y pasaremos tiempo juntos Pero por favor, no salgas de ahí, ¿entiendes? Sí Está bien Tendré que lidiar con mamá Escúchame Sal de ahí Vete de compras Diviértete con tus amigos Necesitas distraerte un poco Hablaremos cuando las cosas mejoren ¿Está bien, amor? Pero no me descuides, por favor Porque todo esto no me hace bien Vas a estar bien, Nilay No te preocupes Las cosas mejorarán para todos Quiere estar contigo, ¿verdad? Así es Pero la convencí de que no La debo conocer Nos agradaremos, estoy segura Nilay y yo seremos muy buenas amigas No es momento No antes de que termine el divorcio Imagina el drama Es cierto Bueno, amor Como tú digas y mandes, Mehmet Prepararé Una bebida especial para ti Te ayudará a relajarte ¿Qué te parece? Esa es una muy buena idea, amor Consciénteme Digamos que Burcu era la versión más joven de Merve Ella tampoco aceptaría un no como respuesta hasta conseguir lo que quería Y se obsesionó con Nilay This is my wallet This is my... Ilhan, me tengo que ir Goodbye, Oya This is my wallet This is my... ¿Te gustaron las flores? Se ven bien aquí, ¿no crees? Creí que no crecerían, pero al parecer sí lo hicieron Les gusta el espacio Le dan otra esencia No sé, están lindas No olvides regarlas, por favor No se preocupe, las cuidaré bien, doctora Estarán a salvo conmigo Estoy segura que sí Goodbye, Ilhan How you doing? This is a... ¿Qué sucede, Riza? ¿Y ahora cuál es tu problema? No entiendo por qué estás tan obsesionado con eso Normalmente no te estaría interesando Está bien Hablaremos después, Riza Tengo que colgar ¿Dijimos que nos veríamos luego? Pues te dije que sería tu chofer todo el día Te meteré en problemas, Serhan No es necesario Puedo llamar a un taxi Hazlo si es lo que prefieres, Oya Pero como ahora iremos hacia la misma dirección Creí que podría llevarte ¿Vas a otra parte? No, por supuesto que no Solo voy a casa Bien Entonces, si no insistes en irte en taxi Vamos Oye, ¿crees que pueda encender la radio? Sí, por supuesto, adelante Perfecto ¿Ya habías escuchado esa canción? Así es, la conozco Pero no me sé muy bien la letra Parece una novela de amor Con una hermosa historia Él camina entre la niebla Entonces ellos se conocen en el camino Sin duda fue un día de suerte Ambos tenían el cielo en sus manos Era hermoso pensar en Una bella ilusión entre ellos Qué bella historia, ¿no crees? Suena muy linda Lo es Se son raconté Leur vie Qui commençait Ils n'étaient encore Que des enfants Des enfants Qui s'étaient trouvés Au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Qui cueillirent le ciel Au preuve de leur main Comme on cueille la providence Refusant de penser au lendemain C'est un beau roman C'est une belle histoire C'est une romance C'est une romance D'aujourd'hui Qui rentrait chez lui Là-haut Vers le brouillard Gracias por el favor Fue un gusto Eh, ¿piensas ir a la fiesta que será esta noche? ¿De qué me hablas? De la fiesta para el evento de caridad Realmente no sé de qué es Ah, claro Sí, iré Mervez será la anfitriona Y organizadora de esta fiesta Pero me iré a las cuatro O cuatro y media Si quieres puedo pasar por ti C'est un beau roman C'est une belle histoire C'est une romance D'aujourd'hui Il rentrait chez lui Là-haut Vers le brouillard Elle descendait Dans le midi Le midi Ils se sont trouvés Au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Ils avaient le ciel À portée de main Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés Dans un branchant de blé Se laissant porter Par le courant Se sont racontés Leurs vies Qui commençaient Ils n'étaient encore Que des enfants Des enfants Qui s'étaient trouvés Au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Qui cueillirent le ciel Au creux de leurs mains Comme on cueille la Providence Refusant de penser au lendemain C'est un beau roman C'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Il rentrait chez lui Là-haut Vers le brouillard Elle descendait Elle descendait Dans le midi Le midi Ils se sont quittés Au bord du matin Sur l'autoroute des vacances C'était fini le jour de chance Ils reprirent Ils reprirent alors Chacun leur chemin Saluèrent la Providence En se présente en se présente En se présente au silieu de la main Il rentra chez lui Il rentra chez lui Là-haut Vers le brouillard Elle est descendue Là-bas dans l'oeuf C'est un beau roman C'est un beau roman C'est une romance d'aujourd'hui C'est un beau roman Enesian Enesian Réal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Belín, amiga! Hola. Te ves muy elegante. Igual que tú, amiga. ¿Tailán? Merve, ¿qué tal? Te ves hermosa. También tú te ves galán. Los veo enseguida. Nos vemos. Sí, amiga. Buenas noches. ¡Ah! ¡Nihal! Merve, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenidos. Hola, Merve. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Profesor Tum, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, hola? Gracias por venir. Burak, ¿qué tal? Recuérdate esa barba, ¿sí? Me veo muy bien. Vas a presentar una donación. Es imagen. Hola a todos. Ay, no. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, bebé. ¿Todo está bien? Sí, excelente. Perfecto. Bienvenidos. Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida, hola. Adelante, qué bueno verlos. Muchas gracias. Adelante. ¿Nergis no ha llegado todavía? No, todavía no, Merve. Hola, bienvenido. Colocan a Ergis y a Khan tan lejos como sea posible, lados opuestos. No quiero a ese par junto, ¿entendiste? Es algo... Bienvenidos. No se verá bien si están cerca de sus esposos. Es algo delicado. Lo es. No, a ver, ¿a ti qué te importa, eh? Métete en tus asuntos. Perdone. Sonríe. La gente donará mucho dinero esta noche. Es importante parecer amables. No solo te quedes ahí parada. Ah, Tarik, amigo. ¿Qué tal, Merve? Rana, ambos se ven muy elegantes. ¿Cómo estás? Excelente, gracias. Todo luce fabuloso gracias a ti. ¿Y qué esperabas, amiga? Soy experta en la planeación. Tarik, te presentaré a alguien que quiero que conozcas. ¿Me prestas a tu esposo? Te voy. Te va a encantar. Bienvenidos. Adelante. ¿Qué cuentas, Taylan? Nada. ¿Tú qué tal? Ya sabes lo mismo de siempre. Odio este tipo de fiestas. Las caridades jamás terminan. Sí, yo pienso igual. ¿Y tú qué has estado haciendo? No mucho, trabajando. Ah. Ah, ¿cómo estás, Burak? Estoy muy bien. ¿Y tú, Pelín? Gracias por preguntar, excelente. Genial. Iré por un trago. Hasta luego, con permiso. Sí, claro, Burak. Voltea para allá. ¿Puedes ver a esa mujer que está en la esquina? No puede ser que otra vez esté usando ese collar. Qué ridícula. Bueno, como sea. Ya está divorciada. Fue el año pasado. Su esposo era Sermet Oscus. Trabaja en el negocio de los botes, pero la dejó porque le fue infiel. Solo es una niña de 20 años. Aunque después de divorciarse, quiere verse joven. Qué vergüenza que una mujer se comporte así. Sí, como digas. ¿Cómo diga? Hola, Taylan. ¿Escuchaste lo que dije? Que sí, bebé. ¿Por qué? ¿Ya la viste? Mira, mira, mira. Mira a Merve. Luce como una linda mariposa, ¿no te parece? Pero ¿ves que está intranquila? Está esperando que Oya llegue. ¿Recuerdas lo que te dije ayer? ¿Esperando? ¿Vendrá Oya? Sí, de repente comenzó a adorarles una aduladora a Taylan. Si Oya se mueve, ella también. Siempre quedando bien con ella. No comprendo por qué lo hará. ¿Cuál es el problema? ¿No se supone que son amigas? Por supuesto que sí, Merve y yo. Oya ya apareció después, en nuestras vidas. Permiso, voy al tocador. Sí, no te tardes. Ya pronto va a empezar. Papá, ¿ahí estás? Ah, mi princesa. ¿Cómo has estado, mi amor? Muy bien. Qué bueno, ¿y dónde está mamá? Ahí está. Ah, sí, amor. Ay, ¿dónde estabas? Todos están preguntando por ti. Ya estoy aquí, Merve. Tienes que ir a saludar a Kerim. Acabo de llegar, Merve. ¿Has visto Oya? Necesito presentarla con las chicas de la asociación porque tengo muchas pacientes para ella. Bueno, tendré que llamarla. Mila, no ensucies tu vestido, es color blanco. Y no sacudas la cabeza así. ¡Polen! Ve para allá. Oye, te estoy esperando. ¿Dónde estás? Merve, mira, no podré asistir. Me siento un poco enferma. Ay, ¿cómo que no vas a venir? No estás enferma. Lo que sucede es que después de lo que pasó tienes miedo de hablar en público. Solo es ansiedad. Vas a estar bien. No, no es ansiedad. No me siento bien, de verdad. Ay, cuando llegues aquí, te sentirás mejor. Te lo prometo. La fiesta luce estupenda, de verdad. No puedo explicártelo con palabras. Tienes que venir. Solo trabajas y trabajas. Necesitas distraerte. Ven a divertirte. Conoce gente nueva. Recuerda que la vida es corta. Ay, mira, hoy habrá muchas donaciones. Esta noche es importante para nosotras. No lo hagas por mí. Hazlo por los pequeños, Oya. Ya, por favor. Me estoy quedando sin argumentos. Por favor, ven a la fiesta. Está bien. Iré a hacer acto de presencia ya. Y me iré rápido, Merve. Tú solo ven y yo me encargaré de todo. ¿Qué dijiste? ¿Qué dije de qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Esa de ahí no es Nuket, que ya volvió de Canadá? Si es ella. Nuket, amiga mía, ¿cómo has estado? Bienvenidos, por favor, adelante. Adelante, bienvenida, señor. Gracias, qué amable. Gracias. 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 Oye, al fin. Mira nada más, qué bueno que me escuchaste y viniste. Es un evento espectacular. Lo sé. Ven, voy a presentarte a alguien. Gala de beneficencia. No hay ginecóloga. No hay ginecóloga como ella. Parece bruja, se los juro. Trata, observa, hace de todo. No hay paciente que ella no pueda atender. En Estambul, ella es la mejor ginecóloga. Tenía que ser mi amiga. Yo tomaré el crédito de su trabajo. Ya me conocen. Merve, ¿por qué te habías tardado tanto en presentarnos a la doctora? Oye, a mucho gusto. Un placer. Para mí también. ¿Me podrías dar tu tarjeta personal o tus datos? Voy a ir a tu clínica con mis amigas. Ah, yo lo tengo, amiga. Se los daré. Y voy a llevar a cada una de ustedes. Y no se molesten en agradecerme. Bueno, eso sí o ya quiere, ¿verdad? Sería un placer. Entonces, allá te vemos. ¿Arcelómino? Ay, no, no quiso. No tiene energía para su vida social. Ya ves que está lidiando con todo lo de su divorcio. Además, está muy sensible. Con cualquier cosa, llora sin parar. Y llega un momento en el que dices, ya es suficiente, Arzu. Ay, qué flojera. Siento tristeza al decirlo, pero está bien si su marido le engañó. Solo que siento que está exagerando. ¿Por qué hablan así de nuestra amiga? Arzu está viviendo momentos demasiado complicados. Y como amigas, tenemos que apoyarla sin condición. ¿No les parece? Claro, por supuesto. ¿Qué pensabas? Hablé con ella temprano. Y le dije que tiene nuestro apoyo tanto en las buenas como en las malas. Así es. Somos amigas a prueba de todo, de verdad. Creo que de eso se trata la verdadera amistad. Todo lo soporta. ¿No lo crees? Voy por un trago, chicas. Claro. No sé ni para qué vine. Déjame toda la charola. Por favor, déjame toda. Como diga. ¿Cuál es la prisa? ¿Qué haces, Oya? ¿Por qué no más despacio? ¿Pasa algo malo? No. ¿Quieres que te lleve a un bar para que sigas bebiendo? No, Tailand. Qué amable. ¿Y hay algo nuevo que contar? ¿Interesante? No. Nada. Normalmente, en esta situación, preguntarías, ¿y tú cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho, Tailand? No estoy tan bien como tú lo estás. No lo estoy. Si sigo mirándote... Me voy a tener que empezar a cuidar, Oya. Brillas tanto. Siempre estás hermosa. Y bueno, cuéntame. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás viendo a alguien? ¿O tienes novio? Estábamos muy bien, Oya. Nos acoplábamos y nos amábamos. Algunas veces pienso en que si hubiéramos seguido, ¿cómo estaríamos? Espera, Oya, con cuidado. ¿Estás bien? Déjame. Estoy bien. Ya me tengo que ir. Mira, si quieres, te puedo llevar. No, ya conozco el camino. ¿Tailand? Oya. Oye, todas las chicas te están buscando. Eh, yo ya me voy, Pelín. Nos vemos. Denle un beso a ver, por favor, ¿sí? De tu parte. Sí, claro. Hola, Sergen. No te había podido encontrar. Me entiendo. Gusto en verte. Igualmente. Bien, gracias. ¿Y tú qué tal, amigo? ¿De qué estaban hablando? No empieces con tu celo. Solo vine a saludarla y ya. Ah. ¿Estás seguro? Así es. No tienes que molestarte. Mira, es que hoy no pude hablar nada con Oya. Y solo me estaba preguntando cómo estaría. Yo ya no pienso mal de ustedes dos. Sí, es que ya... Soy una mujer segura de mí misma. ¿Me podrías creer, amor? Sí, por supuesto que te creo, Pelín. Bien hecho. Hay que ir por unos tragos. Sí, buena idea. Con permiso. Me dio mucho gusto verte. Gracias, sí. Gracias, sí. Gracias, sí. Gracias, sí. Gracias por ver el video ¿Me puede llamar un taxi? Claro que sí, permítame ¿Olla? ¿A dónde irás? A mi casa Si quieres, yo te puedo llevar ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué? ¿No tienes que estar allá en la fiesta? No, solamente quiero escapar de ahí Me siento agotado Voy por mi auto Espérame, ¿quién? ¿Te parece bien? Míranos, Sergan Compañeros de viaje otra vez Es la tercera ocasión, ¿no es así? Sí Eso no parece una queja, Olla No, no lo es No puede ser Oye, ¿y por qué lo apagas? ¿Que no te agrada ya? ¿Qué te pasa? Nada, pero... Perdóname Todo está bien Estamos bien La vida es buena La canción también Todo es genial No Te ves muy bien Algo te ocurre ¿Te gustaría ir con mi doctora? Es una amiga mía Es psiquiatra Te podría recomendar con ella Si tú quieres, le puedo llamar Escuché que es muy buena Vaya Yo veo a un doctor todos los días Y esto no mejora ¿En serio? Suele ocurrir Espera ¿Nos sentamos allá? Sí, claro ¿Por aquí? Sí ¿Ay? ¿Ay? Olla ¿Estás bien? Sí Muy bien Pero está haciendo frío, ¿no? ¿No? Haré una observación sobre este lugar Me refiero principalmente a la atmósfera ¿Qué tiene? Tiene un buen ambiente Las calles están limpias El cielo se ve muy romántico Pero eso no es para mí Sí, porque mira esos edificios Va uno tras del otro Y son muchos Así que no me gusta ser gan Así que no me gusta ser gan ¿Y entonces, Olla? ¿Qué es el romanticismo para ti? Pues no lo sé Ni idea Nunca fue una mujer romántica Te voy a contar una anécdota, Sergan Mira, cuando tenía 15 años Hace unos días, creo Es en serio No lo crees Yo tuve un novio, Sergan Él me dio una sorpresa Y cuando la vi Esto fue lo que pasó Había escrito Te amo hermosa Y me reía ¿Verdad que es gracioso? Claro que él se molestó Me hizo un drama Y me sentí mal Tal vez lo lastimaste mucho, Olla Pero creo que sí se había esforzado Pero no soy romántica Cuidado Despacio Vale ¿Estás bien? Sí, muy bien ¿Me llevas a mi casa, por favor? Listo, ya está Listo, ya está Perdona ¿Me podrías ayudar con esto, por favor? Solo sosténlo, ¿sí? Es que son para mi clase Toca pilates ¿Vas a dar clases? Así es Y creo que tú también practicas lo mismo, ¿verdad? No, yo no Solo juego voleibol en la escuela, nada más No, ¿de verdad? Déjame verte bien Oye, pero tu espalda es como de nivel avanzado Como si practicaras pilates hace mucho tiempo ¿En serio? Te lo juro, ahora imagínate si practicaras pilates Sí, lo he considerado Sí, hasta hablé del tema con mis amigas Pero no hemos comenzado Pues yo te podría enseñar ¿Enseñarme? Claro, nena, porque tienes que empezar algún día, ¿no es así? Es como una señal Pero no sé si voy a poder hacerlo o no Búscame en Facebook, ¿sí? Y nos reunimos un día de estos Me llamo Burku Burku Sonai Nilai Esto es genial Hoy mismo te busco y te agrego Estupendo, Nilai Hasta luego Está bien, hasta luego Nos vemos ¿Vamos? ¿Vamos? Nilay Nilay Nilay, ¿quieres que hablemos? Nilay ¿Puedo pasar? ¿Quieres hablar conmigo, hija? ¿Y qué es lo que me dirás? Deja esa tableta, ¿quieres? ¿Qué estás viendo? Mañana voy a empezar clases de pilates A ver, dime, ¿qué sabes tú de pilates? ¿Cómo se te ocurrió eso? Te podrías calmar Está de moda, sí Todo el mundo hace pilates Escúchame, amor Mira Papá y yo... Te voy a decir algo Mira, si no vas a ser sincera conmigo, mejor no hables Supongo que te enamoraste de otro hombre Estás vieja para eso, ¿no crees? Seguramente no te has mirado en un espejo Pero creo que no deberías buscar aventuras, madre ¿Qué fue lo que te dijo tu padre? Mi papá no tiene nada que ver con eso ¿O qué? ¿Lo vas a culpar de lo que haces? Tus excusas no importan Nilay, mira Tú no sabes lo que estoy viviendo Entonces dilo Habla Te estoy escuchando, mamá Vamos, por favor Dime por qué te quieres divorciar Habla, explícamelo Quiero saber por qué, mamá Vamos, dame tus motivos ¿Por qué? Yo Mira Para construir una oración Necesitas el sujeto y el predicado Así que debes tener a ambos para que yo te entienda ¿Podrías mejorar eso? Nunca pensé que fueras tan insolente Es que esa es la herencia de mi papá Todo lo malo lo herede de mi papá, ¿no es así? Y todo lo bueno de mi santa mamá Pero la sinvergüenza lo herede de mi mamá Y si termino con todos los novios que llegue a tener algún día Va a ser tu culpa Y lo sabes Porque eso es lo que me estás enseñando, mamá Nilay, tu papá ¿Mi papá qué? ¿Qué? TBR幅 ¿Qué? Hola, Merve ¿Qué estás haciendo? Te puedo ir a visitar Está bien, amiga Hola Adelante ¿Quieres un café? Claro Yo lo voy a hacer, espérame Déjame prepararlo Si te das cuenta de que no estás bien Sí Pero no importa Creo que tu noche fue muy intensa, ¿verdad? Algo por el estilo Oye Volte a verme Oye, ¿ya te perdiste? Yo salté del precipicio Y me perdí Pero muy pronto me voy a encontrar, eso te lo juro Pero tienes que darte prisa, lo sabes Sí, ya lo sé ¿Tienes tiempo libre? Sí Creo que no voy a salir este día Así que tengo tiempo Ven, siéntate Vamos a hablar Sí, espera Voy por el café No sabes lo feliz que estoy, Merve Porque ya tengo todo el porcentaje de ganancias No creí que la gente aportara tanto Porque finalmente faltaron muchas personas Pero, siendo honesta, creo que ahora sí nos fue de maravilla ¿Y te sorprende? Un poco Pienso que ahora sí vamos a poder comprar los uniformes También los zapatos Y, por supuesto, que los útiles escolares E incluso vamos a poder pagar esa deuda que tienen Oye, ¿y sabes algo? Hay una segunda escuela que podemos ayudar Ay, y olvida la fiesta, ¿sí? Sé que estuvo espectacular Lo sé Oye, hablemos antes de que llegue Arzu Porque cuando llega no hace más que hablar de su gran depresión y toda esa basura Sí, qué flojera Pero bueno, amiga, cambiando de tema ¿Tienes idea de por qué Oya defendió a Arzu con tanta firmeza? Ay, pues no sé, ella es muy buena O quizá esté triste por Arzu, Pelin, y ya Merve, estás asustándome ¿Por qué de pronto tanta admiración por Oya? No entiendo de qué me hablas, Pelin Explícame qué quiso decir con esas indirectas Quiero saber por qué decidiste que la ibas a subir en un pedestal, amiga Ay, por favor Oye, ella también es nuestra amiga, ¿no, Pelin? Mira, a mí no me mientas, Merve Estás actuando muy extraño Sabes que te conozco y mucho ¿Qué planeas, eh? Acércate, ¿quieres? Solo quiero que goce de su poco tiempo No te entiendo Tengo un estupendo plan Voy a matarla Ay, querida Pelin, si no te tuviera a ti, ¿quién me haría reír, amiga? Cálmate, ¿sí? Ay, tomamos café y ya tengo hambre ¡Rachel! Quiero que nos traigas de comer, rápido Qué tonta eres ¿Cómo puedes creer lo que digo? Ustedes saben cómo se produce una perla La arena se cuela Poco a poco en una ostra Y esta se cubre de arena Para así estar protegida contra todo Y entonces, así la perla aparece Muy brillante Muy hermosa Y también muy deseada Y después Las personas Matan a la ostra por la perla Y eso mismo pasa con el rencor Lo alimentas y lo haces crecer Y solo después de un tiempo Acaba contigo sin darte cuenta Ah, ya llegó Arzu Ah, qué gusto que estés aquí, Arzu Hola ¿Y cómo están? Muy bien Justamente hablábamos de ti No llegaste ayer, Arzu Y te estábamos esperando ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, amiga No estoy nada bien Les voy a hacer una pregunta a ambas Ah, quiero saber si Burku Sigue todavía dándoles clases de pilates Arzu, por supuesto que no En cuanto me enteré de todo La despedí, amiga ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Piensas que me hervearía Algo parecido? Nosotras tres somos como hermanas Arzu Pues es que ya no sé Solo me preguntaba si algún día podría entrar al condominio Eso sí que no Eso sí que no Es imposible Que ni se atreva Si la vemos, la sacamos a golpes Tienen razón Disculpenme Ya estoy paranoica Pensé que todavía tomaban clases de pilates con ella Amiga, ya ni siquiera la vemos por aquí Tranquilízate, por favor Si sigues con ese estrés Vas a terminar hospitalizada Y eso no va a ayudarte Rachel Tenemos mucha hambre ¿Quieres café Arzu? Amor, ¿eres tú? ¿Qué pasó? Adivina qué pasó este día ¿Qué? Conocí a Nilay ¿Qué? Bueno Es que Me la encontré en la calle Yo estaba sacando mis cosas del auto Y justo ella pasó por ahí Me ayudó e hicimos una buena conexión Y que crees ya me agregó a su Facebook Burcu Eso no era necesario Oye, no hables así, Mehmet Esto es bueno tanto para ti como para mí ¿Sabes lo que estoy planeando, amor? Tú irás a tomarte un café con tu hija O lo que sea Que tomen todas las chicas de su edad Voy a llegar sola Y ella nos presentará Nilay no va a sospechar nada No entiendo cómo A ver, si ella nos presenta Cuando Arzu quiera Hacer algo sobre su divorcio Nilay estará de nuestra parte Y dirá que Arzu está loca Porque ella nos presentó Y cuando terminaron Yo no te conocía todavía ¿Entiendes? Eso piensas No lo sé Mehmet Solo confía en tu novia ¿Recuerdas que nunca he dado Una mala idea, amor? Pero No importa lo que hagas, Burcu Arzu tiene mi teléfono Y todas las fotos Tienen fecha Y hora De eso no te preocupes Tengo un buen amigo Que es hacker Y él puede hacer Lo que quiera Con tu teléfono Solo que primero Hay que ganarnos A tu pequeña hija Amor Cada idea tuya Es perfecta ¿Estás haciendo magia o qué? No Todavía Pero lo voy a hacer Te quiero Gül bak, mutsuzluğun gözlerine saklanacak Yürek yürek, aşk açsan yalnızlığın üstüme Tek başlasın, bu hayatta herkesin sonu ve çoğun Ayrılıklarını vurdun aşkın, yeniden sıkın göğsüne Kendini her gün öntüyüken, kim katil, kim maktum, kim katil Ay, qué cosas Es que es un poco extraño para mí que no se hayan reunido Creo que no es bueno ¿Un té? No se trata de eso, linda Te puedo conseguir un reportero, pero no eres de interés Sí, compraste una casa ahí ¿Dónde? Ah Espera, déjame encontrar una revista de decoración para que le abras la puerta de tu casa y así todos la van a conocer Ajá Sí, voy a llamarles, está bien claro Mila, ¿qué te pasa? No te has terminado todo Tráeme un té, por favor Ay, papá Si la niña no quiere comer, déjala, por favor Sí, te escucho, dime, amiga Ay, no, ni lo menciones, por favor Somos amigas y sabes muy bien que para eso estamos Voy a mover todos mis contactos Papá, ¿no crees que ella se la pasa hablando todo el tiempo? Oye, ¿cómo vas en la escuela, Mila? Bien, normal Bien, amor Papá, ¿me prestarías tu teléfono? ¿Y tú para qué quieres mi teléfono, eh? Oye, mi mamá siempre me lo presta Sí, pero sabes que no me gusta que juegues mucho tiempo con estos aparatos ¿Ah? Ya cuando crezcas tendrás el tuyo, hija Además, estás jugando con tu tableta todo el día Con eso basta, ¿no? Solo quiero escuchar algunas canciones Bueno, está bien Toma, hija Descargaste algunas canciones, ¿cierto? Ajá Ah, esta sí me gusta ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Ah, ahora sí ya entiendo ¿Querías bailar? Eso es, eso es, bravo Eso, muy bien Ahora una vuelta Eso es Y vuelta ¡Gracias! 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 Estoy muy ocupado Viajo demasiado, hijo Pero mira, mi amor, aquí estoy A mí me da mucho gusto verte, papá Y no me importa si nos vienes a visitar o no Ustedes dos son mis tesoros y los amo, hija Si eso es cierto, ven a casa ¿Por qué no vuelves, papá? O quédate hoy al menos Te dijo que está ocupado, hermano Él es un buen papá, así que deja que trabaje Mejor vamos a comer y disfrutemos que está aquí Está bien, adelántense, me voy a estacionar Toma, prueba esto, papá Sí, mi amor, gracias Mira, aquí hay queso añejo, es del que te gusta Seguramente no comes bien desde que estás solo Cuando la gente está sola no disfruta comer Anoche mi mamá cocinó pastes, papá Uff, y yo me devoré todos Yo ni los probé Sí, mi hermana no come con nosotros Solo se encierra en su habitación ¿Por qué haces eso? Ah, buen día Hola ¿Qué tal? Todo bien Vine a tomar un café ¿Toda la familia te acompañó? Ajá, mi papá y mi hermano Ayaz Un placer, me llamo Mehmet Burku Mucho gusto, hola ¿Qué tal? Ay, ya enseña pilates Y gracias a eso, por fin voy a comenzar el ejercicio Por cierto, la primera clase te vienes ¡Qué emoción! Oye, siéntate Eh, no, ¿cómo crees? No quiero incomodarnos No, por favor, ni lo menciones Eh, pues bueno Gracias, qué amable ¿Té? Sí, gracias Eh, quiero dos tés, por favor Oye, ¿y cómo te va últimamente en la escuela, Nilay? Normal ¿Y tú cómo estás? Cuéntame Pues muy ocupada Tengo muchas clases saturadas Y por eso tuve que abrir más horarios Debe ser agotador, Burku Sí, mucho, Nilay Te encantará Y ahora sí me vas a decir por qué no empezaste desde antes Pues no lo sé ¿Quieren que les traiga azúcar? No, gracias Oye, cuéntame a qué te dedicas, precioso niño Yo estudio, solo eso Y también juega basquetbol Vaya, parece que todos son deportistas aquí ¿Me permites tomar un poco de mermelada? Claro que sí, te va a encantar Ah, perdón Perdón Normalmente no como nada que tenga azúcar, pero... Está muy bueno Oigan, se ven muy bien juntos Deberíamos recordar este momento Tomando una fotografía Ah... ¿Es en serio, mi amor? Sí, por supuesto Acérquense, sí Pero no estoy segura que... Sea algo bueno Ay, por favor, cosen Pero yo... Ay, papá Estás muy serio Por favor, abraza a Burku Me gusta, está linda A ver Ayaz, vamos Tenemos mucha tarea Es hora de irnos Toma tu mochila Yo también ya me voy No, si quieres tú quédate Bueno, yo estoy esperando a una mija Me voy a quedar Pues si es así Diviértanse mucho Que te vayas Que te vayas bien, nena Nos vemos, Ayaz Nos vemos Viste, estuvo genial, amor Aún no lo sé, Burku ¿Estás de mente? Tu hija hasta nos tomó una fotografía juntos, Mehmet Sí, tienes razón Ayaz es muy dulce Y esto fue más fácil de lo que había pensado Ay, qué alivio No puedo creerlo, de verdad Esa idea fue muy buena No se me habría ocurrido Ahora mi hija dirá Que ella nos... Presentó el día de hoy, Burku Así es Yo te dije que Confiaras en mí Todo estará bien, amor Qué novia tan inteligente tengo, amor ¿Me das más de la mermelada? Sí, mi vida Aquí tienes Ayaz, sube a tu habitación, por favor Y termina tu tarea Voy a hablar con mi mamá Está bien Y termina tu tarea ¿Y por qué no me lo habías dicho? Lo siento Oh, Miloy ¿Qué te pasó, amor? Perdóname Perdóname por haberte dicho todas esas cosas Te lastimé mucho Perdóname Shh Ya, amor, calma Tranquilízate Ya Mírame, mi amor ¿Qué ocurrió? Es que por qué No me dijiste Que papá tiene una relación con esa mujer La instructora de Pilates Y que nos dejará Él te engañó Él fue el que terminó su matrimonio No digas nada, por favor No quiero que tu hermano nos vaya a escuchar No puedo creerlo Me siento como una estúpida Todo lo hizo para ponerme en contra tuya Y me mintió Y después te dije tantas cosas horribles, mamá ¿Qué clase de persona soy? Caliente, por favor Ya tranquilízate No pasa nada, hija Estamos juntas ¿Por qué, mamá? Tenías que decirme que Nada era como creía Que te había engañado ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué? Porque no quería que sufrieras Ni que te enfadaras con tu padre ¿Enfadarme? Lo que siento por él es odio No quiero verlo No, ni la y ni lo digas Él es tu papá Mi papá no es Un papá no lastima de esa manera Y esa tonta pensó que Iba a engañarme con sus trucos baratos Tiene el cerebro tan pequeño Que apenas le sirve para hablar Escucha Vamos a acabar con ellos Les tomé una fotografía Que será una gran evidencia ¿Estás diciendo que los viste juntos? Así es, mamá Cayeron en su propia trampa los tontos Tú no estás sola Él se quedó solo En cambio tú tienes una hija Que te apoyará Sé que no va a ser simple Correr a los brazos de su joven amante Para disfrutar de su amor Mientras mi madre está llorando Eso no Las cosas que te hizo Las pagará, lo juro ¿Me escuchaste? Yo siempre te voy a apoyar Quería protegerte Y que no sufrieras Mamá Solo eso quería Ya no llores Mírame Yo estoy contigo ¿Comprendes? Nadie podrá separarnos De hacer que nos distanciemos jamás Estaremos bien Ellos serán los perdedores Les vamos a ganar Está bien Está bien El pescadito rojo Nadando en el lago Y de pronto el pescador Hassan ¿Hay que sigue? El pescador se acerca Y saca su Ajá El pescador se acerca Eso es Eso es Muy bien Y el pescadito rojo De pronto se escapa Se escapa Eso, Mila Excelente Mira, honestamente Mehmet y Burku ya pasaban mucho tiempo juntos Comprendo La situación ya salió a la luz Pero eso no le quita que haya sido muy temerario Ay, amiga Esa siempre ha sido la actitud de Mehmet Tú ya lo conoces Lo que lamento es que hayamos perdido a la instructora Porque la nueva no me gusta para nada Cuando baje un poco la tensión Voy a volver a llamar a Burku ¿Cómo crees, Merve Arzu? Puede enterarse ¿De qué forma se enteraría, Pelín? Ya pensaré en algo Bien Oye, ¿crees que con esto es suficiente? Sí, creo que sí, amiga ¿Y esto qué es? Vitaminas, amiga Admiro la paciencia que tienes, Merve Proteges muy bien a tus flores Ay, no son para las mías Oya quiere hacer crecer el crisantemo de su clínica Para eso es ¿Eso es para las flores de Oya, Merve? Que sí, Pelín Ella lo intentará Pero estoy segura que no tendrá éxito Conozco del tema y le ayudaré Aprecias mucho a esa tonta Hablando del tema, la llamaré para que venga por las vitaminas No puede ser Oya, nena ¿Estás en casa? ¿Puedes venir dos minutos? Tengo las vitaminas No, es que ya voy saliendo para la clínica ¿Por qué trabajas en sábado? No seas tan ambiciosa Bueno, hay mucho trabajo Pero yo Haré horas extras para tener tiempo y convivir con ustedes Amiga, me alegro mucho por eso Qué buena noticia Ven a la casa Aquí está Pelín Será mucho gusto saludarte, Oya Ay, Oya, por favor, nena No te hagas el rogar, ¿sí? Ven rápido Será en cinco minutos y ya Acá te vemos Sí, está bien Ya voy Y no te tardes, ¿sí? ¿Sí vendrá? Claro Toma esto ¿Rebajarse? ¿Merve? ¿Rebajarse, Merve? Eso jamás Siempre es la número uno Ella jamás va a doblegarse Nunca va a estar al amparo de nadie Esa opción no está en su mente para nada Así que era otro engaño más Sí, así es Pero esperen ¿Veían la deserción de Merve como una opción? ¿Cómo creen? Pésimo error Yo no diría pésimo error Es intención Naturaleza humana No comprendieron nada de lo que he dicho Hasta parece que hablé en vano Ezra, retírate Ya no te vamos a cansar más Como usted diga Pero si necesitan de nuevo mi ayuda Estaré aquí, detective Como una ciudadana responsable Me gustaría que este crimen se resolviera Sí, claro Te entiendo Por favor Bien Que tengan un buen día Eres tú, amiga Pasa Hola, Merve Adelante, Oya No, voy muy tarde Te agradezco Ay, por favor, no te quedes ahí Entra Bien, ven conmigo, amiga Rachel Rachel Aquí había otras carpetas azules ¿Sabes en dónde están, Rachel? No sé, señor Serhan ¿Cómo que no lo sabes? Dejé mis documentos aquí todos juntos Así que no pudieron desaparecer, Rachel ¿Qué pasa? Oya, no te quedes aquí parada Entra, ¿sí? No, tal vez otro día Como quieras En la fiesta no pude hablar contigo ¿Ah, sí? Tenía trabajo y me fui antes Eso no está nada bien, Oya Trabajas mucho Descansa un poco Haz amigos ¿Cuánto tiempo piensas seguir sola, Oya? Los años pasan y envejeces Yo solo te lo advierto, amiga Pues gracias por preocuparte Pero estoy excelente Aquí tienes Las instrucciones vienen escritas A mí me ha servido bastante Espero que a ti también Ten Te lo agradezco De nada, Oya Nos vemos Hasta luego Buen día Qué bárbara Se ve bien con lo que se ponga Es bella ¿Sabes? Esa amistad entre Sergan y Oya Es bonita, ¿verdad? Muy peligrosa, diría yo Ah Creo Que no tiene importancia El lugar donde comience El amor Ya que Puede aparecer una flor Entre el concreto Un día te das cuenta Que está ahí Pero no sabes Cómo apareció en ese lugar Oye, ¿quieres un té? Voy a ir a preparar un poco más Burak no tardará en llegar Enseguida vuelvo Últimos quer puede ser Porús No noon Universidad Muy 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 Vhone Der ya Der ya Sí, ¿qué pasa? ¿Y eso? ¿Eso? Bueno, eh Solo quería utilizarla en la investigación Y así ver si en verdad es difícil de cultivar Muy bien Es una gran idea Cuesta trabajo Sí, mucho De verdad mucho Se ve que van creciendo bien, ¿verdad? Sí, eso parece ¿Y comentó algo de la cancelación del tratamiento? ¿Qué dices? Sí, me refiero, Merve ¿Que por qué ya no continuó? Ah, pues yo no sabía eso A mí no me dijo nada ¿A ti qué te dijo? Que ya no quería continuar con el tratamiento Que ya no volviera a agendarla Tampoco le entendí mucho ¿Y en dónde me quedé? Merve dejó el tratamiento Y sin avisarle, oye Así es Sí, ese fue su contraataque Esa escapada fue demasiado exitosa Además Fue una excelente interpretación Se lo juro Ay, fue una gran noche Debemos repetirla lo antes posible Merve sabe lo que hace Y no importa lo que digan Merve sabe lo que hace siempre Eso es cierto No cabe duda de ello Pelinola Buen día Disculpen, con permiso Vamos a la mesa Es para ti ¿Y qué es? ¿Recuerdas el poema que te recité el otro día? Creo que sí Yo mismo lo escribí Este es mi libro Muchas gracias Espero tener tiempo y leerlo un día Me gustaría que encuentres algo que te agrade Seguro que sí Léelo y si quieres después lo comentaremos Perfecto Me debo ir a mi salón Sí, adelante Nos vemos Pelin Oye, ¿se mueve la mesa? Ay, sí Creo que no está firme Bueno, creo que debemos ponerle algo Oigan, chicas La mesa se mueve ¿Qué le ponemos? Creo que la vez pasada Le pusimos un pedazo de cartón, ¿no? ¿Esto les servirá? ¿Probamos? Sí, por supuesto Justo ahí Muy bien, ya quedó Eso es Excelente Gracias Ay, chicas Me siento terrible Les juro que no tienen idea De lo que pasó Siéntense Siéntense, por favor Ay, dime qué pasó No sé por dónde comenzar Yo nunca me había sentido tan avergonzada Ay, por favor, Merve Ya, dinos Oya Se las recomendé como una excelente ginecóloga Confiaron en mí Y pusieron sus vidas en sus manos Sé que lo hicieron por lo que les dije Ay, estoy muy nerviosa Mis manos tiemblan Rápido, denle un vaso con agua Aquí tengo un vaso Toma ¿Pero qué le pasó a Oya? Explícamelo Eres tonta, Pelina Oya, no le pasó nada Fue a mí Me dio una dosis equivocada ¿Dosis de qué? Estaba en un tratamiento de fertilidad para embarazarme Eso lo sabemos, hija Mis niveles en la sangre bajaron ¿Y luego? Me propuso una terapia hormonal y acepté Al final es una doctora y sabe lo que hace ¿Y? Escúchame Los niveles normales están entre 2 y 10 Con lo que me puso los elevó a 15 ¿Qué barbarías? Es en serio ¿Qué horror? Entonces, fue mayor la dosis aplicada Exactamente No quiero pensar que fue intencional Pero al menos descuidada, sí ¿Qué tenía en la cabeza Oya? Oye, entonces no podrás embarazarte Ay, por favor, no digas eso No fue para tanto, pero sí me sentí mal Fui por un tratamiento Y miren nada más lo que me pasó No sé si sentir más pena por mí o por ustedes Confiaron en mí y pusieron sus vidas en manos de ella ¿Y qué vamos a hacer? Pues no sé ¿Qué proponen? Cerremos la clínica Ay, no bromees, Aisei No bromeo Nuestras vidas estuvieron en peligro En eso tiene razón Mira, no puedo ser responsable de ellas Tenemos que hacer algo Las mujeres van pensando que es una buena doctora Y pueden morir por un mal tratamiento ¿Escucharon lo que me pasó? Sí, amiga Tienes mucha razón La Talo ya es muy mala doctora Sin duda Por desgracia, sí Todo lo que podemos hacer es reunir firmas Y hacer que cierren su clínica No hay otra forma Chicas, firmaremos la petición Y haremos que cierren ese lugar Es necesario que nos unamos y lo hagamos Sí, estoy de acuerdo Eso es lo correcto, ¿no creen? Hay que hacer que pague por lo que hizo Escucha No estés triste Ni te sientas mal Por favor, amiga Tú fuiste solo una víctima Nada fue tu culpa Así que no te preocupes Haremos todo lo necesario Para cerrar su clínica Tú no tienes por qué Sentirte responsable No volverá a poner un pie En este lugar Estamos contigo Agradezco mucho Sus palabras de apoyo Me siento muy apenada Pero a la vez feliz Gracias Estamos contigo Escúchame Las amigas son para eso Gracias, Aysén Por eso mandó a consulta A todas esas mujeres Pensé que esa mujer Estaba haciendo un favor Pero era una trampa Qué malévola es El arte de la guerra Me tiene muy descuidado, doctora No De ninguna manera, Sergan Me tenías muy preocupado ¿Estás bien? Sí Por el trabajo no he ido al parque ¿Y ya desayunaste algo? Todavía no ¿Aceptarías esto? ¿Vamos? ¿Vamos? Después de esa noche Desapareciste No es algo No es algo que haga muy seguido ¿Te oye a desaparecer? No Tomar de más Y esa noche lo hice Estuvo bien Sí, pero Parece que esa noche Exageré un poco Por eso digo que estuvo bien A veces hay que exagerar O ya Y creo Que te hizo bien Perder el control un poco Pero depende de quién te acompañe ¿Quieres decir que te incomodé? No, no Por el contrario, Sergan Estaba muy tranquila Yo por lo regular No ofrezco mi saco a nadie Así que crucé el límite también Yo lo agradecí Escucha No vuelvas a desaparecer De repente O ya Porque no me hace bien Reunieron las firmas Y comenzó toda la investigación Y después de un corto tiempo Y después de un corto tiempo ¡Gracias! Ahora sí están en su nueva casa Se ven muy felices Así es Debe ser porque están juntos, quizás Te prepararé el desayuno No, gracias, ya desayuné No es verdad, no me mientas Es en serio Sí, aceitunas con pan ¿Tú aceitunas con pan? Ajá O ya no te gustan las aceitunas ¿Cómo sabes tú eso? Volte a verme, por favor Parece que no desayunaste sola Hay un brillo en tus ojos Gotas de limón Ahora te haces bromas Estás muy feliz, ¿no lo crees? Y creo saber cuál es el motivo No me digas nada Y déjame abrazarte, Benedict Te compartiré de mi alegría Siempre lo has hecho Ay, es muy tarde Y yo sigo perdiendo el tiempo Ya me voy Seguramente me culparás Por llegar tarde Hoy no voy a culparte de nada Entiéndelo Ya me voy Espero que te vaya muy bien, Oya Te llamaré Está bien Policía Doctora Oya Toxos Clínica ginecológica Buenos días Buenos días Somos del Ministerio de Salud Tenemos una denuncia ¿Nos permites pasar? Pasan Hay caminos que no deben caminarse Ministerio de Salud Ejércitos que no han de ser atacados Ciudades que no deben ser rodeadas Un buen comandante puede detectar todo eso Escucha, doctora ¿Y el Han? ¿Qué está pasando? Estas personas quieren hablar con usted Dígame ¿En qué lo puedo apoyar? Doctora Se le investiga por poner en riesgo la salud pública ¿Qué dice? Tendrá que rendir declaración Necesita acompañarnos para poder hacerlo Hasta que la investigación termine Usted estará incapacitada para Examinar pacientes dentro de su clínica Realizarles alguna revisión Y también para administrarles algún tratamiento ¿Qué está pasando? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.